Música Iniciamos maestros, vamos a tener dos puntos importantes que compartir con ustedes. Uno sobre las iniciativas pedagógicas que ya ustedes, imagino que todos son parte de la red de docentes innovadores, porque ya se les había dado la orientación respecto a que puedan participar en esto de FONDEP, las iniciativas pedagógicas, y también respecto a lo que es el proyecto educativo, Satipo y la aventura de Aprender en Familia, que el día de hoy vamos a ampliar un poquito más. Entonces empezamos con este primer, vamos a iniciar entonces con esta parte de iniciativas pedagógicas, dándole las orientaciones y también para lo que es el registro de estas iniciativas pedagógicas. Empezamos entonces, a ver, está pasando que mi diapositiva está... Qué bonito paisaje, observan. Ahí tenemos a nuestro parque de Satipo, que era el anterior, ¿no? Ya no es que así creo que nuestro parque ha cambiado, pero bueno, qué bonito que todo verdecito. Y también algunos otros paisajes que tenemos que hay, siempre valorando y rescatando nuestros lugares turísticos también. Bien, vamos a iniciar con esto de la orientación que vamos a dar sobre el registro de las iniciativas pedagógicas. Lo primero para poder ser parte de ello es ser, nosotros estar inscritos en la red de docentes innovadores. Ya para ello necesariamente tenemos que estar inscritos y es bien fácil eso, el registro que puedan hacer. Y a eso lo hemos orientado en anteriores ocasiones. Y también si alguien de repente por ahí se olvidó, podamos recordar, están los PPTs en el Google Drive. Están también los videos que ya se han compartido respecto a toda la orientación que hemos recibido. En este caso, la maestra Carmen Lauro, que nos había compartido sobre todo lo que corresponde a docentes innovadores, ¿no? A pertenecer a esa red de docentes innovadores. Aquí tenemos un marco de referencia. Como bien sabemos, la educación actual está en una emergencia sanitaria. Antes del 15 de marzo del 2020, estábamos ya todos listos para hacer la educación, en este caso el buen inicio del año escolar, que íbamos a iniciar ya en una etapa presencial. Cuando de pronto todo se vio interrumpido y, bueno, ante esta situación, desde abril, básicamente, creo que me recuerdo, es el 6 de abril en adelante, estamos con un trabajo remoto y con la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Bien, entonces, estamos en un aislamiento y, de hecho, que todo esto cambia, ¿no? Hay diversos cambios, transformaciones que se están dando, sobre todo cambios en la forma de enseñar y también el trabajo colaborativo con los docentes, estudiantes, y quizás también estamos involucrando a nuestros padres de familia. Todo esto está aconteciendo. Vamos a ver un poco sobre la información general sobre esto. ¿A quién es el público objetivo que está dirigido? Es a docentes y directivos de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, tanto rurales como urbanas. Entonces, aquí, inicialmente, solo era para docentes, pero esto ya lo han ido cambiando y es más, ahora también las municipalidades pueden también participar, hasta incluso, mencionaba el día de hoy que asistí también, o bueno, escuché un poco en el Facebook, se ha transmitido, lo he compartido también eso en un webinar sobre justo toda esta inscripción de estas iniciativas pedagógicas, donde mencionaba que ya también están ampliando incluso a estudiantes que están, este, de repente en la carrera de pedagogía, ¿no? Que también tienen algunas iniciativas que hacer, también han aperturado para ellos, también para las autoridades, etcétera, que pudieran ser parte de todo esto. Entonces, ya no es solo docentes, sino también es directivos. El objetivo general, promover y canalizar las iniciativas pedagógicas de los docentes para la construcción de un banco de iniciativas que permita a otros inspirarse, adaptarlas y replicarlas en sus propios contextos en el marco de la coyuntura ocasionada por el COVID-19. Hay objetivos específicos. En primer lugar, desarrollar una convocatoria abierta para que los docentes de las escuelas públicas y privadas del país presenten iniciativas pedagógicas que viabilicen el aprendizaje bajo la modalidad en remoto. El desarrollo de un proceso de valoración de las iniciativas pedagógicas presentadas para seleccionar aquellas que son las más representativas de acuerdo a los criterios de análisis. Por otro lado, implementar un banco de iniciativas pedagógicas que, partiendo del contexto actual de la pandemia, enfatice las competencias, las competencias aquí, atención, de ciudadanía, pensamiento crítico, autonomía y otras que puedan derivarse. El objetivo específico 4 es posibilitar la extracción de conocimiento pedagógico útil y el intercambio de experiencias entre docentes ante el desafío de la educación a distancia a través de la comunidad virtual. Así también tenemos reconocer y valorar a los docentes cuyas iniciativas pedagógicas fueron las más, en ese caso, las más, a ver, consistentes y de las cuales se encontraron hallazgos importantes para el sector educativo. Esos son los objetivos específicos. Voy a pedirles, por favor, hay ciertas interferencias que podamos silenciar nuestros micrófonos, algunos que lo están ahí teniendo aperturado, por favor, hay una interferencia de un sonido. Por otro lado, esto también está haciendo de que haya una movilización comunicacional, tanto la DREG, la UGEL, los municipios, las empresas, las instituciones. Hay una elaboración de material comunicacional, entrevistas, videos, participación de los mentores, que es coordinaciones y orientación con la DREG y UGEL, docente, inscribe su iniciativa pedagógica en red y también va a haber una difusión y movilización de redes sociales en la página web, radio, medios de prensa escrita, etc. Hay una coordinación con comunicadores de la DREG, UGEL y también la UGEL, una difusión regional. Bien, entonces también está sucediendo que hay toda esa movilización y vamos a ver el proceso de registro de estas iniciativas. En primer lugar, ¿qué es una iniciativa pedagógica? El FUNDEP denomina así a las experiencias de aprendizaje de educación a distancia, que vienen desarrollando los docentes para el logro de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y que toman como referencia a las disposiciones de la resolución viceministerial la 093 y la resolución viceministerial la 097 del Ministerio de Educación. Bueno, aquí habían considerado la 088, pero ya sabemos que la 088 ha sido modificado y lo que sí tenemos que tener en cuenta es la 097 también. Entonces, al registrarlas, no solo haces visible aquella iniciativa que te esté resultando exitosa, sino que además tienes la posibilidad de motivar e inspirar a otros docentes contribuyendo para que puedan extraer conocimiento pedagógico útil que les permita replicarla o adaptarla según su propio contexto. Entonces, es importante identificar, más promover, más reconocer. ¿Qué tipo de iniciativas se registran? Hay tres categorías. La primera es de sesión de aprendizaje, sesiones de aprendizaje que han generado para dar continuidad a la estrategia Aprende en Casa, las sesiones de aprendizaje basadas en las situaciones generadas por la pandemia, también proyectos, proyectos de aprendizaje de innovación u otros que el docente esté implementando, pueden ser también proyectos que fueron elaborados para un contexto presencial y que ahora han sido adaptados. Y la otra categoría es sugerencia práctica. Aquí básicamente están los recursos pedagógicos, que son las plataformas digitales, los canales de YouTube, también están los programas radiales, canciones, etc. Y ahí también dar los tips, en este caso, recomendaciones de comunicación, retroalimentación, de clima adecuado, portafolios u otra recomendación importante. Todo esto, de todo esto, estimados directores, nosotros estamos experimentando ahorita con nuestras instituciones educativas. Entonces, somos parte de todas estas categorías que de repente podamos también ser parte. Vamos a empezar un poco a ver con algunos ejemplos que aquí se ha considerado. En el caso de proyecto, por ejemplo, ¿no? Dice proyecto de aprendizaje de innovación u otros que el docente esté implementando, ¿no? Ya hemos dicho que pueden ser también las que en la etapa presencial han estado ya pensadas a ser aplicadas y que ahora lo han adaptado. Miren acá un ejemplo sencillo. Dice, en la institución educativa integrada 178, Lili Vázquez Ribeiro, en Mainas, Loreto, dice, cada familia elaboró un texto sobre mitos, leyendas de la selva, que grabaron y compartieron en el WhatsApp del aula. Los niños también compartieron sus lecturas favoritas mediante audios. Los docentes retroalimentaron las producciones y los estudiantes las representaron mediante dibujo, pintura, modelado o dramatización. Eso, miren, un problema que podría ser, ¿no? Otro ejemplo, así más o menos para darles idea, ¿no? En la institución educativa San Fernando de Morropón, en Piura, han adaptado su proyecto Esdrucrum, pensando inicialmente en un contexto presencial para fortalecer la autonomía, la autogestión del aprendizaje y el pensamiento divergente a partir del contexto de la pandemia. Todas las producciones se publican en la página web y su canal de YouTube. Entonces, miren, esto, manera de ideas para tener, que yo sé que en cada institución estamos implementando muchas otras cosas más, y eso muy bien, podríamos también participar y ser parte de estas iniciativas pedagógicas. Y en el caso de sesiones de aprendizaje, se consideran dentro de esta categoría las sesiones de aprendizaje que se han generado para dar continuidad y complementar la estrategia Aprendo en Casa que vienen desarrollando los docentes del país. No es una réplica de lo que brinda el programa, sino una extensión del mismo. También otro caso, ¿no? Las sesiones de aprendizaje basadas en las situaciones generadas por la pandemia, otras que se hayan de repente creado, ¿no? En cambio acá, dando continuidad y complementando. Así también tenemos aquí algunos ejemplos. Vamos a leerlo para darnos algunas ideas que podamos tener en cuenta. Dice, a ver, a ver, voy a, están engrasando algunos. Dice, luego de la sesión de Aprenden Casa sobre salud y cuidado del cuerpo, una docente planteó un diálogo con sus estudiantes en torno a una temática. Hoy en día, elaboró una ficha autoinstructiva que hizo llegar a los estudiantes a través de los diversos medios. A ver, otro. Con motivo del Día del Medio Ambiente, una profesora compartió con sus estudiantes noticias relacionadas sobre la salud del medio ambiente en este contexto de pandemia. Analizaron situaciones de antes y después y entre todos plantearon acciones de conservación desde los hogares. A ver, otro. Dice, un profesor compartió noticias relacionadas a la muerte de George Floyd y debatió con los estudiantes usando el SU sobre la discriminación en el siglo XXI. Son acciones o actividades complementarias que nosotros ya hemos explicado sobre incluso estas, ¿no? Que se generan a partir de, en este caso, que pueden ser contextualizaciones, haciendo cambios de acuerdo a las experiencias previas de nuestros estudiantes o también al nivel del desarrollo y de competencia de los estudiantes, como también que podría ser hacer énfasis en alguna necesidad, en alguna situación que nosotros queramos reforzar, ¿no? Entonces, miren, ideas ahí que puedan tener y de hecho que nosotros en nuestra práctica y vemos que nuestros maestros también lo están haciendo y de diversas y mejores formas tal vez, ¿no? En la otra categoría corresponde a sugerencias prácticas. ¿En qué consiste estas sugerencias prácticas? Se consideran dentro de esta categoría recursos pedagógicos, corresponden a las plataformas digitales. Algunos incluso están trabajando con plataformas, ¿no es cierto? Páginas web, canales de YouTube, miren, lo mínimo que deberíamos tener es nuestro canal de YouTube para nuestra institución educativa. Deberíamos tener también, de repente, el Facebook, que ya decíamos, ¿no? El Facebook, los grupos de WhatsApp, el Telegram, que ya estamos utilizando, ¿no? Y también aquí, además de ello, ¿no? Programas radiales, que también en algunos casos se está viendo que están implementando. Bueno, eso he visto en otras regiones también, que incluso a través de la radio están haciendo la retroalimentación, ¿ve? Por otro lado, tenemos canciones, cuentos, poesías, juegos, entre otros, elaborados para promover aprendizajes. Incluye la descripción del recurso y su uso. Y también aquí, dentro de esta categoría de sugerencias prácticas, también están los tips que corresponden a las recomendaciones para interactuar con los padres de familia y estudiantes, para brindar retroalimentación como parte de la evaluación formativa, para comunicarse con los estudiantes frente a la escasez de los medios de comunicación, para crear un clima adecuado para el aprendizaje en los hogares, así también para un uso de portafolios u otra recomendación importante en estos tiempos. Aquí algunas ideas, lo vamos a leer. Dice, una profesora desea compartir su estrategia para brindar acompañamiento a los estudiantes en su escuela que no cuenta con internet. Lo compartirá en un video testimonial. Un profesor comparte cuentos mediante redes sociales y desea publicarlo en red para beneficio de otros docentes. Compartirá un video y texto con una descripción breve de cómo lo usó. Otros. Dice, los docentes de la institución educativa Santa Rafaela María en Chota, Cajamarca, han creado una plataforma web como complemento a la estrategia Aprendo en Casa. Y yo veo que acá en las instituciones educativas, por ejemplo, creo que Divino último también implementó, Irasola, Gastel, también por ahí, Olaya, ¿no? Ya están implementando sus propias plataformas, etcétera, ¿no? Y miren que no estamos lejos de todo lo que se pueda llamar una iniciativa en esta categoría, ¿no? El profesor Dante de la institución educativa, a ver, Tito y Sofía en Bongará, Amazonas, gestiona aulas virtuales a través del Google Classroom, que es otro que también están utilizando, ¿no es cierto? Acá yo he visto algunas instituciones que se están capacitando, se están implementando el Google Classroom, usando material pedagógico contextualizado y en horarios flexibles. La profesora Olinda de la institución educativa, tal, en Payasca, Ancash, brinda retroalimentación a las sesiones de Aprendo en Casa mediante grupos de WhatsApp, multillamadas. También se puede hacer multillamadas por el WhatsApp, pero ya cuando está en la computadora, ¿no? La computadora. También llamadas. Sí, también se puede hacer videollamadas por WhatsApp, pero solo acepta cinco personas cuando está solo en el celular, pero cuando ya está instalada en la computadora, es más, ¿ya? Entonces, ahí también podríamos aprovechar el WhatsApp. Luego dice llamadas, mensajes de texto, siempre con la autorización de las familias. Nos compartirá su experiencia y brindará recomendaciones. Esa es su iniciativa, que todavía está todo en proceso, ¿no? Entonces, hay algunas sugerencias en esta categoría, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos tres categorías a las cuales podemos participar, ¿ya? Uno es el proyecto, ¿ya? Proyecto. Otro, tenemos sesiones de aprendizaje. Y la otra categoría es sugerencias prácticas. Entonces, esas tres categorías en las cuales podamos participar. Bien, recuerda que, a ver, algo acá para precisar respecto a las categorías. Las iniciativas pedagógicas que registres deben brindar oportunidades para desarrollar competencias. Aquí hay que tomarle atención a estos temas, ¿ve? Socioe emocionales, competencias socioemocionales, competencias ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales y las transversales, ¿ya? Y tener en cuenta acá el pensamiento crítico, gestiona su aprendizaje de manera autónoma y usa de manera responsable las TICs. Las competencias de las áreas de matemáticas, ciencia y tecnología, educación física, arte y cultura se desarrollan para favorecer el desarrollo de las primeras, ¿no? Entonces, ahora está girando todo, más bien las competencias transversales son las que están ahora de prioridad y las demás giran, ¿no?, como que estuvieran de respaldo, ¿no?, para favorecer el desarrollo, ¿no?, de estas competencias transversales. Enfatizar situaciones problemáticas que se deriven del contexto actual, ¿ya? Todo esto relacionado siempre al contexto actual y que promuevan el pensamiento crítico en los estudiantes. Enfatizar la retroalimentación formativa, que es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Dice, acompaña la descripción de tu iniciativa con evidencias como videos, fotografías u otros archivos que ilustren su implementación. Aquí tenemos el procedimiento metodológico. Partiendo de tu propia iniciativa, su análisis y reflexión, culminamos publicándola en la red para que otros maestros y maestras puedan replicarla o adaptarla y si se animan, nos envían sus propias iniciativas. Aquí tenemos el registro de la iniciativa que se tiene que hacer esto en la red, ¿no?, completa en el formulario la iniciativa que está funcionando. Puede ser una actividad o un proyecto. La retroalimentación, vamos a recibir también una retroalimentación una vez que has publicado esa iniciativa. Dice, un equipo especializado analizará tu iniciativa y brindará retroalimentación a aquellas que requieren precisiones. A aquellas que de repente no le brinda retroalimentación es porque ya directamente la van a considerar, ¿no?, algo así. Pero las que de repente requieren van a dar una retroalimentación y siempre sabemos que la retroalimentación nos ayuda a mejorarla. Entonces, esa es la intención. Y luego, publicación en red. Las iniciativas más destacadas por la consistencia y pertinencia de la propuesta serán publicadas. Eso es entonces todo el procedimiento metodológico para poder hacer o inscribir esas iniciativas pedagógicas. Sabemos muy bien también que para poder ser valoradas y también para ser elaboradas, es bueno siempre tener primero los criterios. ¿Qué es lo que me van a ver o qué es lo que van a evaluar, ¿no?, en nuestra iniciativa pedagógica. Y ahí tenemos, en primer lugar, el propósito y la intención pedagógica. Segundo, la pertinencia. Tercero, la coherencia. Cuarto, también interrelaciones y acompañamiento. Resultado, monitoreo y retroalimentación. Entonces, estos van a ser los criterios con los que van a ser valorados. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí, a ver, tenemos en primer lugar, bueno, lo he puesto en desorden. He pensado hacer una serie de completar y ya no tuve tiempo para poner que ingrese primero los textos y luego los títulos. Pero bueno, aquí ya están con sus respectivas respuestas, ¿no? Primero, a ver, el propósito, vamos a ver. Para el caso de los proyectos o sesiones de aprendizaje, se explica de manera clara y precisa el propósito de aprendizaje al cual contribuye la iniciativa pedagógica. Para el caso de las sugerencias prácticas, sabemos que hay otra categoría de sugerencias prácticas, se explica el objetivo que busca. Entonces, en las sesiones y en los proyectos tal vez van a estar el propósito de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero en el caso de las sugerencias prácticas, va a ser el objetivo que se busca. Lo otro es, a ver, pertinente, ¿no? Pertinente. Porque vamos a ver ahí qué cosas se va a buscar o qué se va a valorar en lo que es pertinente. La iniciativa pedagógica es congruente con el servicio educativo durante la emergencia sanitaria. Responde a situaciones, sucesos o hechos enmarcados en la pandemia del COVID-19, por lo que aporta significativamente como oportunidades de aprendizaje en un contexto adverso. Así también tenemos la coherencia, dice, se describe con claridad y detalle el procedimiento metodológico desarrollado según el tipo de iniciativa planteada y de tal manera que permita comprender en qué consiste la iniciativa. Vamos a ver aquí también lo que es la interrelaciones y acompañamiento. Se describen los medios utilizados para mantener la comunicación docente-estudiante entre estudiantes y con familias, así como los procedimientos realizados a fin de orientarlos durante el proceso de aprendizaje, generar dinámicas de colaboración, brindar acompañamiento, entre otros. Entonces, en nuestra iniciativa tiene que tener en cuenta este acompañamiento, así también los resultados monitoreo y retroalimentación. Dice, se describen los medios utilizados para mantener la comunicación docente-estudiante entre estudiantes y con las familias, así como los procedimientos realizados a fin de orientarlos durante el proceso de aprendizaje, generar dinámicas de colaboración, que esto es importante, brindar acompañamiento, entre otros. Entonces, estos son los criterios que va a considerar para valorar, ¿no? Todo el procedimiento metodológico, ya, de propósito, pertinencia, coherencia, interrelaciones y acompañamiento, resultados, monitoreos y retroalimentación. El cronograma, hay tres convocatorias que está ya planificado. La primera convocatoria inició el 10 de junio y la fecha de término es el 10 de julio. La segunda convocatoria inicia el 11 de julio y fecha de término es el 11 de agosto. Tercera convocatoria 12 de agosto y fecha de término 12 de septiembre. Al final de cada convocatoria se compartirán mediante diversos medios de difusión las iniciativas más destacadas. Asimismo, los autores de las mismas tendrán la posibilidad de compartir sus iniciativas en los encuentros pedagógicos que organiza el FONDEP en el marco de la red de docentes innovadores. Vamos con lo que corresponde al registro de la iniciativa. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la dirección que tenemos acá, www.fondep.gov.p slash red slash iniciativas. Ese es el link al cual vamos a tener que ingresar. Una vez que ingresamos, si usted ahorita en Google presiona justamente esto o pone directo FONDEP por registro de mi iniciativa pedagógica, directo le va a llevar para poder hacer ese registro de esa iniciativa. Lo siguiente, si aún no eres miembro de red, crea una cuenta de usuario. Si eres usuario antiguo, ingresas con tu usuario y contraseña. Entonces, eso necesariamente es que tenemos que hacer el registro. Y si por ahí tienes alguna dificultad, algún problema, tú buscas en el Facebook FONDEP, ahí están publicados, de repente en alguno de los diálogos escribes y te van a dar solución. O también en la misma plataforma se genera como un globito, como un diálogo o algo así cuando tienes dificultad y ahí escribes tu problema que te está presentando y te van a ayudar y te van a solucionar el problema. Entonces, si tienen alguna dificultad, me pasan la voz, yo también puedo apoyarles ahí y también cualquiera de los especialistas también. Luego, completa la descripción de tu iniciativa pedagógica y adjunta evidencias ingresando a la sección iniciativas pedagógicas. Entonces, estos son los pasos prácticamente que habría que seguir para poder ingresar y registrar nuestra iniciativa pedagógica. Vamos a ver, ¿qué más tenemos ahora? Consideraciones específicas. A ver, les había dicho que a esta dirección tenemos que ingresar y les va a presentar esta pantalla. Ya, cuando ustedes ingresan, entonces ahí dice iniciativas. Ya, iniciativas. Entonces, ingresas tú a fondep.gov.p slash red slash iniciativas. Y te va a salir ahí, pulsas en iniciativas pedagógicas y luego sigues los procedimientos que ya se les ha mencionado. Los pasos para registrar. El paso uno, tenemos que registrar, describe tu iniciativa. Ahí nos va a pedir todos estos datos que tenemos aquí. Nombre de la iniciativa, categoría, propósito, descripción, interrelaciones y acompañamiento, monitoreo y retroalimentación, resultados, áreas curriculares, también te puede pedir ahí áreas curriculares, ciclos aplicables, temporalidad, replicabilidad, tips para replicar. Y lo que tenemos que hacer es simplemente llenar cada uno de estos espacios. En este paso completarás una serie de ítems que organizan la información necesaria para describir las acciones que has o estás desarrollando como parte de la iniciativa pedagógica, considerando el contexto en el que te encuentras y el propósito que te planteaste. Bueno, también puede ser esta inscripción que hagan ustedes de manera individual, pero también puede ser en equipo, en grupo tal vez, pero ahí necesariamente uno tendría que registrar, no van a registrarlo todos, uno registra. Y hay un espacio también, si en caso es de grupo, para enviar la lista de todos los que son integrantes de esa iniciativa. Entonces no solamente puede ser individual, también puede ser grupal. Paso 2. Adjunta evidencias. Para completar el paso anterior podrás compartir las evidencias más representativas que hayas generado y que permitan obtener mayor información visual o documentaria de tu iniciativa. Aquí tenemos lo que les va a salir en la pantalla, donde dice el paso 1, describe tu iniciativa pedagógica. Aquí se les ha pegado esta llavecita que estaba, bueno, yo lo he tratado de incluir acá para que tengan paso a paso qué cosas necesitan para cada uno de los que tienen que completar. Por ejemplo, en primer lugar, el nombre de la iniciativa. Escribe el nombre o título de la iniciativa pedagógica que vas a compartir, como máximo tiene que tener 10 palabras. Y ahí se, aquí te damos alguna sugerencia. Dice, elige un nombre que resuma la esencia de la iniciativa. Esto permitirá tener una idea rápida de qué trata tu iniciativa. Tiene que ser un nombre así que atractivo, ¿no? Justamente dice acá también, elige un nombre atractivo. Elige un nombre que despierte el interés de otros docentes. No corresponde escribir aquí el propósito. O sea, aquí en este título no tiene que estar el propósito, no tiene que estar otros aspectos. Acá solo directo el nombre, ¿no? Máximo 10 palabras. Es importante que cuando vamos a inscribir sigamos paso a paso con todas las indicaciones y la cantidad de, incluso de caracteres o palabras que nos piden cada uno. Porque por algo que no se considera, ya queda simplemente, de repente está hermoso, está excelente, es relevante la iniciativa, pero por algo que no estamos cuidando al momento de registrarla en la ficha que corresponde, vamos a hacer que eso se descarte, ¿ya? El siguiente es la categoría. Aquí, como ya les dije, hay tres categorías. Uno es de proyecto, ya les expliqué. Sesión de aprendizaje, cuando hacemos alguna actividad complementaria de la sesión y sugerencia práctica. Ya aquí el uso, sobre todo, de los recursos, ¿no? Entonces, hay tres categorías. Tú tienes que elegir una de estas categorías. Ahora, si la pregunta fuera, ¿puedo participar en más de uno? O sea, ¿me puedo inscribir en proyecto y me puedo inscribir en sesión y tal vez también en sugerencia práctica? Sí se puede, ¿ya? Sí pueden inscribirse. Eso está, lo aclaró hoy día en el webinar que hubo, ¿ya? Escribe aquí en el propósito, dice, a ver, escribe máximo 100 palabras. Ya, acá nos está aclarando y acá también hay un mensaje que dice 600 caracteres, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado. Para el caso de los proyectos o sesiones de aprendizaje, escribe de manera clara y precisa el propósito de aprendizaje al cual contribuye la iniciativa pedagógica. Es decir, la competencia, que básicamente en ese propósito va a encerrar la competencia, ya sea del área o la competencia transversal, ¿no? O del área a las que contribuye. Entonces, acá tiene que ser preciso eso. Ahora, en la parte de descripción, acá les está detallando describe con claridad y detalle el procedimiento metodológico desarrollado según el tipo de iniciativa planteada, de tal manera que permita comprender en qué consiste tu iniciativa. Sugerencias, incluso también está detalle, ¿no? Qué cosas deben de tener en cuenta. Describe en el primer párrafo el contexto en el cual viven los estudiantes. Entonces, acá tendrán que detallar, ¿no? En la ciudad de Satipo, en el distrito Talo, ya pondrán ahí, podrán describir el contexto. Luego dice, y por lo cual el desarrollo de la iniciativa pedagógica cobra importancia. Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cobra importancia? Eso tenemos que describir en ese primer párrafo, ¿no? Una vez que describimos el contexto. Redacta en un máximo de seis párrafos en qué consiste la iniciativa pedagógica que estás compartiendo. Considerando los procesos de enseñanza que desarrollaste. Enfatiza los aspectos que consideres importantes y trascendentales. Mencionar, dice, ¿y qué contribuyeron al logro del propósito? Ten en cuenta que se trata de una descripción completa. Aquí es donde va a ir todo, prácticamente el cuerpo de todo, ¿no? Precisa y clara de la iniciativa. No es copiar la sesión o proyecto. Redacta lo interesante de la práctica a favor de los aprendizajes. Juan Cadillo, que es el presidente de FONDEP, justamente decía eso, ¿no? Que cuán importante es la redacción que podamos hacer de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa pedagógica. No es simplemente copiarlo la sesión y pegarlo, no. Si no, tenemos que narrarla, tenemos que redactarla. Y él decía, ¿no? Muchos, por más que de repente el contenido sea muy bueno, esa práctica, por la redacción o por no saberla presentar, ¿no? De manera narrada o redactada, no estamos siendo de repente seleccionados, ¿no? Él decía algo que a él, para que sea considerado uno de los mejores, ¿no? Maestros del mundo también, ¿no? Tenemos a Juan Cadillo. Él decía eso, que él le ha dado bastante importancia a eso de presentar, de narrar de forma completa, precisa, esa iniciativa, ¿no? Entonces, ahí es importante también que podamos tomar atención nosotros para que podamos describir nuestra iniciativa pedagógica. Siguiente, tenemos lo que continúa de este paso uno, es la parte de interrelaciones y acompañamiento. ¿Qué cosa debes colocar acá? Dice, describe con claridad y detalle el procedimiento metodológico desarrollado según el tipo de iniciativa planteada, de tal manera que permita comprender en qué consiste tu iniciativa. Y aquí te da algunas sugerencias. Describe la dinámica y los medios utilizados para mantener la comunicación entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y con las familias durante el desarrollo de la iniciativa. Da a conocer el trabajo colaborativo y o interrelación que se promueva con la iniciativa pedagógica. Describe también los procedimientos realizados a fin de orientar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, generando dinámicas de colaboración, brindando acompañamiento, entre otros. Y por otro lado tenemos acá al monitoreo y retroalimentación. Y eso es importante considerar, ¿no? Cómo estamos realizando estas acciones. Describe la dinámica utilizada para monitorear y retroalimentar los progresos de los estudiantes, así como el medio utilizado. Y también ahí tener en cuenta, ¿no? El portafolio físico o una carpeta virtual u otro. En lo que corresponde a resultados, explica de manera cualitativa o cuantitativa los resultados obtenidos a partir de la iniciativa pedagógica. Describe también las reacciones de los estudiantes frente a la iniciativa pedagógica aplicada y la valoración del mismo docente sobre su propia iniciativa, evidenciando el medio que utiliza para registrarlos, por ejemplo, portafolio, carpeta virtual, entre otros. Entonces, cada una de estas ventanas que vamos a ir abriendo también tiene su opción para guardar. Entonces, una vez que ya colocamos ello, entonces, bueno, primero tenerlo en Word tal vez para ya fácilmente poder pasarlo a la red, ¿no? Seguimos en el paso 1. También viene áreas curriculares. Aquí, de hecho, están las áreas por las cuales podemos simplemente marcar, pero también es bueno leer esta parte. Nos dice, seleccione el área o las áreas curriculares asociadas a la iniciativa pedagógica. Y nos da algunas sugerencias. En el caso de sugerencias prácticas, o sea, hay una categoría que se llama sugerencias prácticas, ¿no es cierto? Ahí no necesariamente va, de repente, directamente relacionado a un área. Entonces, dice, para este caso, como TIPS, no se requiere señalar el área curricular. Por ejemplo, si este está dirigido a la comunicación con padres de familia para darles orientaciones diversas en el marco de aprendizaje en remoto, no corresponde directamente a un área. Por lo tanto, no se seleccione el área alguna. Entonces, cuando estamos trabajando en la categoría de sugerencias prácticas, ahí no requiere marcar el área. Ciclo, esto sí podemos marcar, porque esto sí lo podemos identificar. Temporalidad, miren, hay desde un día, una semana, un mes, permanentemente. En este espacio señala la duración de la iniciativa pedagógica. Esto dependerá del tiempo que hayas invertido para el desarrollo de la misma. Es decir, si la iniciativa pedagógica corresponde a un proyecto, es necesario que coloques la cantidad de días que la iniciativa requiere, considerando la cantidad de horas, es más. Entonces, ahí tenemos algunas opciones para marcar. Ahora, aquí hay otro aspecto, dice replicabilidad. Aquí hay baja, media, alta. ¿Cuándo sucede o cuándo vamos a elegir esas opciones? Selecciona el nivel de replicabilidad de la iniciativa pedagógica. Considera alto, siempre y cuando sea fácil de replicar. Medio, cuando requiere de ciertas condiciones o recursos. Y bajo, cuando consideres que existen condiciones que no todos los docentes y estudiantes tienen para replicar. Esto permite determinar el potencial de replicabilidad en otros contextos. Entonces, ahí podemos marcarlo, dependiendo si es alta, media o bajo. Hay tips también para replicar. Aquí vamos a dar esos tips, dice, en este espacio brinda algunos alcances a otros docentes que desean replicar tu iniciativa pedagógica. Considera condiciones, recursos o procesos importantes que deban garantizarse para la réplica en otros contextos. A ver, tenemos el paso 2. Aquí ya es la otra parte que es subir las evidencias, ¿no? Entonces, miren, en este paso 2 te permitirá completar la información descrita con evidencias de su implementación. La misma que está organizada según los siguientes campos. Está tanto para subir lo que es fotografías o imágenes, está para subir videos, está para subir también archivos. Y acá nos da las indicaciones técnicas que podríamos considerar, ¿no? No es obligatorio, mencionaba, que todas tenemos que llenarlas, tenemos que subir las que tengamos. Pero, teniendo en cuenta lo siguiente, dice, sube fotografías de la puesta en práctica de la iniciativa pedagógica. Dice, selecciona mínimo 1 y máximo 5 imágenes, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá las sugerencias, ¿ya? Mínimo 1, máximo 5 fotografías. Selecciona preferentemente fotografías horizontales. Eso hay que tener en cuenta porque no podemos enviar algo cuando ya nos está describiendo con claridad qué tenemos que hacer. La fotografía no debe exceder de 4 megabytes. Entonces, eso consideramos. Mínimo 1, máximo 5. Para el video. Aquí, bueno, no es obligatorio, es opcional. Y nos está diciendo, adjunta videos de la puesta en práctica de la iniciativa pedagógica o de tu explicación de su, o de tu explicación de su desarrollo. Aquí algunas sugerencias. Adjunta máximo 3 videos de una duración menor a 3 minutos. No puede exceder de los 3 minutos. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Puede ser menos, también no puede ser menos de un minuto, dice, no dice acá, pero eso ya, como les digo, en el webinar un poquito lo aclararon. Aloja previamente el video en YouTube o Vimeo y pega en el casillero de link. O sea, solamente la dirección vamos a subir, ¿ya? Solamente la dirección. Pero, ojo, vuelvo a repetir, no debe ser, ya, o sea, puede ser máximo 3 videos y de una duración menor a 3 minutos. Busca que el video permita comprender mejor de qué trata la iniciativa. Entonces, hay que seleccionar aquella que justamente nos ayude a enfatizar lo que queremos comunicar con nuestra iniciativa. A ver, ¿qué más tenemos aquí? En el paso 2 también nos viene adjuntar archivos relacionados. Entonces, aquí fácilmente se da un clic y de repente podemos adjuntar ahí lo que es este, la sesión, el proyecto, no sé, ¿no? Algunas otras que podríamos considerar archivos complementarios, ¿no? Puede ser máximo 5 archivos que pueden ser en PDF o en Word o en PPT que también te va a aceptar. Puede ser el diseño del proyecto o sesión de aprendizaje, evidencias de retroalimentación, fichas de trabajo que desea compartir con los demás docentes. Entonces, todo eso podríamos compartir. Y así también acá hay una opción para marcar, acepto los términos y condiciones, ¿ya? Y enviar la iniciativa. En lo que corresponde a los términos y condiciones, FONDE promueve las iniciativas pedagógicas respetando la autoría de los docentes. Tanto derechos de propiedad, los docentes autores de las iniciativas pedagógicas conservan la titulariedad de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual. Así también las iniciativas pedagógicas presentadas, los docentes autores de las iniciativas pedagógicas que resulten seleccionadas, autorizan al FONDEF sin contraprestación alguna. Difundir en la plataforma de red, en diversos medios y redes sociales, utilizar la imagen del docente autor y las imágenes contenidas en las iniciativas pedagógicas para la difusión a través de distintos medios. Utilizar la información e imágenes contenidas en las iniciativas pedagógicas para fines de sistematización, elaboración de publicaciones o similares. Es importante siempre, incluso nosotros mismos cuando hacemos nuestras publicaciones, debemos tener en cuenta la autorización que debemos tener. Si es un joven menor de edad, lo debe dar el padre de familia, entonces hay que tener bastante cuidado en ello, justamente por eso nos aclara esto, ¿no? Si la foto es distante, donde no aparece de repente detenidamente la imagen o el rostro del niño, entonces ahí no hay problema, pero cuando sí está el rostro, entonces hay que pedir la autorización, ¿ya? Uso prohibido, dice, la iniciativa pedagógica registrada en la plataforma de red está bajo protección de Creative Commons, no se utilizará la iniciativa pedagógica registrada y publica con fines comerciales. Se podrá compartir, replicar, modificar los mismos, otorgando los créditos apropiados al autor. Entonces acá Fondep siempre ha sido respetuoso de eso y van a tener en cuenta. Bien, entonces hasta ahí lo que se puede orientar, estimados directores, respecto a estas iniciativas pedagógicas. A ver, voy a pedirle al maestro Víctor o Carlos, Víctor, por favor, creo que tienes en el grupo de Telegram, a ver, por favor, lánzame la siguiente encuesta, ¿ya? Y todos, por favor, vamos a responder esa encuesta. Las opciones, Víctor, póngale ahí de, a ver si ya han registrado, en este caso ya el directivo, si se ha registrado ya en esta red de docentes innovadores. Esa sería la primera pregunta que respondan, a ver, con sí o no, nada más. A ver, ¿cuántos están registrados? A ver, seamos conscientes, estimados directores, y recuerden si ya se han registrado o no se han registrado. A ver, para tener esa, ese diagnóstico. Vico, ¿puedes? Sí, ¿no? ¿Puedes hacer esta pregunta? Sí, el directivo ya. Se ha registrado ya en la red de docentes innovadores. Y la otra pregunta sería, bueno, ya primero, la primera que terminarla, y la otra sería si ha compartido, ¿no?, toda esta réplica, o se hizo la réplica para que, para sus docentes, ¿no?, respecto a esta, que habíamos hecho esta orientación, ya recuerdo hace mucho, no sé cuándo, pero sí ya semanas pasadas hemos hecho. Ya, entonces, incluso la misma maestra del FONDEP, la maestra Carmen Lauro, ha venido, ella misma nos ha orientado, está todo lo que es el registro en esto de docentes innovadores. Ya, a ver, respondemos entonces en nuestro Telegram y podemos visualizarlo. Y, a ver, participamos en el Telegram todos, en el grupo de, es el grupo, ¿no?, en el canal, en el grupo de... Son dos, son dos. Cujerse tipo directores. Llevan cuatro. Se registró en la red de docentes innovadores, a ver. La nueve, dice. La segunda pregunta, ¿cuál era? Para que cueste también. Se hicieron la réplica y orientaron a sus docentes, respecto a este mismo tema, ¿no? A ver, seamos conscientes. Estamos respondiendo y podemos visualizarlo inmediatamente, ¿no? ¿Le has puesto anónimo? No le hubieras puesto anónimo, Pebico. ¿Dónde? Para saber quiénes, no han... Pero... Ya, no hay problema, no hay problema, pero lo importante es que... Lea. Hiciste la réplica. Ajá, hiciste la réplica. Ahí respondemos, está en el WhatsApp, perdón, en el Telegram, para poder, este, responder esa encuesta rapidita que queremos saber. Bien. De repente, por favor, mientras Víctor va haciendo esta encuesta, a ver, ¿alguna duda, consulta, respecto a lo que es el registro ya de las iniciativas pedagógicas? ¿Alguna duda, pregunta que puedan hacer? Ya. Si nos hemos ido registrando, o si nos hemos registrado y hemos ido participando, así también hay cursos de autoformación en esta red de docentes innovadores. Están, incluso, por ejemplo, esto que les decía, que cuán importante es redactar, narrar la experiencia. Igual, hay un curso que se está llevando, creo que de cuatro semanas, me parece que es. Entonces, estemos atentos para poder participar. Nos va a ayudar bastante para poder redactar y para poder, este, narrar nuestra práctica. ¿Ya? Y también hay otros cursos más, entonces hay que ser parte. También la anterior vez nos ha compartido nuestra maestra, este, Carmen, todo lo que corresponde a, en este caso, a todo el recorrido que podemos hacer, tanto desde el foro, como también participar, ¿no? En este caso, de todos los proyectos ganadores a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? De todos los proyectos. Y qué bonito es cuando lo revisamos y vemos que justo esas experiencias también, este, quizás nosotros lo estamos haciendo, pero nos falta un poquito darle ese potencial y también, este, hacer de que podamos redactarla, podamos sistematizarla y no estamos haciendo eso. Entonces, nos dan más ideas para poder hacer, incluso en una etapa presencial, ¿no? Porque las que, las que están compartiendo en ese mapa de proyectos, en sí es, ¿no? Están todos los proyectos ganadores que han sido el año 2019, ¿ya? Pero también, ahora en los foros, si nosotros participamos, hay webinars, es más, que están siendo seleccionados algunas prácticas de acuerdo a las opiniones, a cómo tú vas presentando tu participación en el foro, en el cual pueden ustedes también ahí compartir su experiencia, ¿no? Que no estamos muy lejanas a todo lo que están compartiendo ahí. Por ejemplo, el día de ayer, este, estaba visualizando, ¿no? Ayer, el otro día, bueno, y esto ya está compartido, en los webinars uno, webinar dos que hubo, estaba viendo ahí que habían proyectos, bueno, experiencias, ¿no? Que están compartiendo en relación al uso del Facebook mismo. Por ejemplo, este, hay una maestra, incluso que es de unidocente, Jeanette Pizarro decía, de que ella, como docente de unidocente, solo tiene 13 padres de familia. Y esos 13 padres de familia, están, este, en este caso, pues de hecho, en un lugar distante, pero poco a poco, ella como ha ido, haciendo de que los demás padres también se involucren, y han creado un Facebook, el cual les está sirviendo, así también un canal de YouTube, y que le ha puesto un nombre específico a su, a su Facebook, y también a su canal. Y ahí va, también relacionando con un trabajo en red, que va desarrollando esta maestra, y cuentan en esas, en el Facebook, por ejemplo, Abuelo, cuéntame un cuento. Una experiencia que ellos van desarrollándolo, y todos los niños participan, ¿no? Con ello, Abuelo, cuéntame un cuento. Y luego dice, también otra, que ha promovido ahí, lo mejor de quedarse en casa, para la redacción, ¿no? Y por haber compartido esa experiencia, ella ha sido seleccionada, para compartir, hacer un webinar, ¿no? Para los demás, que podamos verlo, incluso en la red. Y es más, pueden ustedes ingresar, y ahí van a ver esos webinars, que ya han pasado. Y lo otro, por ejemplo, el maestro Gerson Ames, que él sí ha sido ganador, de otro, otro concurso, de buenas prácticas docentes. Él lo que ha implementado, es los guiones radiales, que lo están haciendo, de repente, un poco más, ya enfatizando, en lo que es la retroalimentación, también, ¿no? O sea, no solamente es hacerla, transmitir lo que, las sesiones de Aprenda en Casa hace, sino también, está ahí, utilizando la radio, para hacer retroalimentación. Y, bueno, también con sus maestros, con sus colegas, comparten seminarios virtuales, utilizando el Zoom, que nosotros también lo venimos, utilizando, y él también manifestaba, que es importante aliarse, las alianzas que pueda haber, eso nos ayuda bastante, ¿no? Y, como ahora, en esta, en estos tiempos, de verdad, que la familia, es más, la familia del docente, está tomando un rol importante, ¿no? Por ejemplo, cuando van a grabar sus sesiones, a veces, es el papá, es la mamá, es el hermano, que están ahí apoyando, este, filmando, son los que están ahí apoyando siempre, en lo que es la parte tecnológica, tal vez, algunos, están, no han tenido ese dominio, sobre todo, los maestros un poco mayores, y también los directivos, ¿no? Que a veces, sí, pues, la familia está apoyando bastante, ¿no? Y la familia del docente, ¿no? Así también, este, David Ayasta, que es uno de los, un directivo, en este caso, compartía, ¿no? que igual, ha implementado en su institución, su, el Facebook institucional, y también ha, este, creado un blog, un blog spot, que es, en este caso, con el nombre de su institución, con el cual van interactuando. Así también, igual, ¿no? Esto de los relatos y cuentos, lo vienen, este, desarrollando a través del Facebook, y él habla de tres momentos de aprendizaje, ellos han podido seleccionar tres momentos de todo lo que viene desarrollando la estrategia Aprendo en Casa, ellos lo van transformando de este modo. Uno es las actividades de saberes en la familia. Entonces, ellos consideran los saberes previos, o sea, los saberes que tienen en familia, y lo otro es la construcción de los aprendizajes usando diversos recursos. Y lo tercero es crear para intervenir. Entonces, en esa creación, ellos lo que hacen es diversos encuestas, protocolos, afiches, y todo lo demás que viene incluso en la estrategia Aprendo en Casa, y cómo ellos lo van adecuando con esos tres momentos que, de repente, van realizando. Así también, él mencionaba de que está trabajando bastante con los docentes, utilizando todos esos recursos del Google, como también el Zoom, así también, gracias a sus exalumnos, como los programas radiales de Aprendo en Casa, van ellos haciendo ciertas adecuaciones, y van difundiendo, van profundizando en algunas de ellas, y todo con un trabajo colaborativo, y también el involucrar a los padres de familia, ¿no? Entonces, eso nos compartía, yo estaba viendo uno de los webinars, que está compartido, yo lo he compartido en UGELSATIPO AGP secundaria, pueden revisar lo más interesante, escuchar, y esas experiencias que van haciendo en sus instituciones educativas. Entonces, lo mínimo que nosotros también debemos tener es el Facebook institucional, el blog que debemos hacer, y también tal vez podemos compartir un tema relacionado al blog, que sería importante, y, bueno, ¿qué más, ¿no? Todo el trabajo colaborativo, que ya también se les ha orientado, que tenemos que formar comunidades virtuales, ¿no? Y eso, ¿cómo va trascendiendo? Y ¿a qué les está sirviendo, ¿no? También, nosotros también los especialistas, desde nuestra experiencia, con el trabajo que venimos haciendo con ustedes, también tenemos para hacerlo, ¿no? Bueno, yo he estado consultando si podemos participar los especialistas, me dijeron en un inicio que no, pero ahora me quedo en la duda con la explicación del webinar hoy día, pero igual voy a averiguar, porque de lo contrario, entonces también nosotros nos vamos a tener que inscribir, con las diversas acciones que venimos realizando, y este, también, ¿no? Con lo que viene a continuación de este tema, que es el proyecto educativo que estamos lanzando, a nivel del área de gestión pedagógica, y que inicialmente esto nació y se compartió con todos los especialistas de, en este caso, primero del nivel secundario y luego ya a nivel del área de gestión pedagógica, y bueno, hasta ahorita todavía seguimos en ese camino. Entonces, maestro, si no hay ninguna pregunta más respecto a esto de las iniciativas pedagógicas y su registro, podemos por favor pasar ya al siguiente tema, a ver, dejo de repente a alguien que quiere participar o compartir, por favor, o algunas ideas que tienen, a ver, por ejemplo, podríamos mencionar ideas que podamos tener, el maestro Carlos Zárate, por favor, puede participar. Sí maestra, buenas noches, solamente tenía una duda, bueno, yo me registré el año pasado, pero este año viendo el registro, te acepta un código modular, mi institución educativa tiene el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿cómo hago para atender a nivel inicial o primaria, si quiero hacer un proyecto por cada nivel? Ya, este, si tienes esa dificultad, como te vuelvo a decir, ingresas normal, registras o te vas, te vas registrando y te va a aparecer ahí un, un globito, así como un diálogo, ahí hay que registrar esa, esa consulta maestro, porque inmediatamente te lo absuelven, pero en horario de trabajo, ¿ya? Ahora, lo otro también, si no te responden por ahí, también mencionó el día de hoy en el webinar, que lo podemos hacer escribiendo en el Facebook de Fondep, ubiquen Fondep en el Facebook, y ahí, donde están compartiendo iniciativas, o todo lo que están hablando de estas iniciativas pedagógicas, ahí podemos hacer esa, esa consulta maestro, porque eso es ya de, de Fondep mismo que tiene que absorberle, y que tiene que apoyar, ¿ya maestro? Ya, ¿alguna otra duda, por favor, o consulta, o pregunta, a ver, o más bien compartir tal vez, en qué experiencias vamos a, a lanzar, o vamos, o queremos guardarnos, para que nadie nos recopie nuestra experiencia. A ver, ¿alguien? ¿Algunas ideas? Víctor, tal vez, ¿quieres participar? No, no, lo que quería decir, que si me están participando, voy a, quería compartir Telegram, para ver cómo va las encuestas, porque creo que no están participando todos. Allá, Allá, respondan ahí, están las preguntas, en el grupo de, en este caso, el grupo de Telegram. No puedo compartir, por eso te estoy pidiendo que me habilites. ¿Cuál? Ah, ya, acá en el Zoom. Ajá. Ya, ok, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, ahora sí, Vico. Vamos, podemos para el siguiente, el rendimiento aquí en Italia, el rendimiento, pues los, 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 ahí está. A ver, lo que tienen que ver, y luego lo que han votado. Ahí, ahí están, a ver, explícanos, Vico. Bueno, a ver, de lo que hemos pedido, que respondan a las dos preguntas, respecto a la primera pregunta, si se registró o no, en la red de docentes innovadores, solo han habido 25 otros, bueno, en total 24, porque yo he sido uno de los que ha votado los 25. Y en el caso de la segunda pregunta, si hiciste la réplica del registro de la red de docentes innovadores en tu IE, también han, no están participando todos, sería bueno que todos participen en esta, de saber cómo va, es muy importante, de que, como parte de, que venimos realizando todos los directivos, Demos la oportunidad Si es que nosotros no lo podemos hacer A nuestros docentes A que puedan participar De este evento Que es muy importantísimo Hay que entender Que si lo estás replicando nuevamente Con mayor énfasis Realmente queremos que Satipo Participe en esta red En vista de que Tenemos evidencias De que hay docentes Que han realizado Lesiones de aprendizaje Están haciendo actividades complementarias Que muy bien Si es que siguen los parámetros De lo que has explicado Para el registro Pueden participar Y de repente Podemos Resaltar A este evento Es muy importante Que no hemos realizado Todavía la réplica Ahora con la explicación Que has dado Cada uno de los directores En sus respectivas instituciones En su próxima reunión Que tengan Puedan también Hacer lo mismo Hacer mayor énfasis En que puedan Inscribirse En esto de Fondepo Para Por la cuestión De la experiencia ¿No? Porque es una forma De repente De medir Si es que están Haciendo sesiones En qué nivel Van O cómo están ¿No? A veces creemos Que como es un concurso Perdón Como es un evento Nacional Todo Algo muy Elaborado Algo grandioso Y no es tanto así ¿No? Sino que nuestras experiencias A veces cuando Ya lo dijiste ¿No? Está bien adaptado Se siguen todos Los movimientos Que indica El registro Podemos No hay nada No es otro Estoy valorado Maestro Mario Su micrófono Ya Eso Eso es lo que quería yo Manifestar Gracias Víctor Bien maestros Yo creo que está claro ¿No? Todos los aspectos Y no Como ya lo vuelvo Y también lo mencionó Víctor No es algo Fuera de lo que estamos Haciendo Son cosas pequeñas Porque en esto En iniciativas pedagógicas No es un proyecto De repente De innovación Así ¿No? Bien rígido Son iniciativas Entonces Yo creo que Si Es más Si todos Ahorita pudieran contar Qué es lo que están haciendo Yo sé que habría Y todos Podríamos ser parte De ello Ya entonces Como lo dijo también Víctor Si de repente Como directores No lo estamos viendo Clara Pero compartamos Con nuestros maestros Hacemos que cada Ver de cada institución Por lo menos Uno o dos maestros Participen Y no necesariamente Puede ser individual Puede ser también grupal Ya Solo uno Lo va a registrar Y los nombres De los demás También hay una opción Para poder colocarlo Entonces Puede ser de ese modo Y si tienen Alguna dificultad Alguna duda Siempre consulten Igual nosotros También estaremos Y a la medida De nuestras posibilidades Aclarándoles Y dándoles Esa asistencia Pero también Tenemos a nuestros amigos Que directamente Nos podrían orientar También siempre Desde el mismo Fondepes Más Entonces Estamos con Yo creo que Tenemos todas Todas las condiciones Y las posibilidades De hacerlo Maestro No está demasiado Rígido No está Este Un nivel altísimo No Son cosas prácticas Que venimos haciendo Y mejores De las que le hemos leído Por ahí Entonces yo felicito Estimados Directores Estamos enfrentando Con diversas estrategias Toda esta pandemia Toda esta situación Que estamos pasando Con nuestros estudiantes También Y eso es lo que hay que compartir Si lo podemos hacer Ya maestros Entonces los animamos Una vez más A que podamos ser parte De la red de docentes Innovadores Y también seguir Fortaleciéndonos Y también Nuestro registro De nuestras iniciativas Pedagógicas Por favor Bien Ahora por otro lado Mira Ya hemos dado Lo del telegram Pero todavía No vemos Que esté siendo Fluido Esto Entonces Participemos No sé cuál será La dificultad Si ahorita tenemos 42 participantes De repente Algunos no están Vico Tú también estás Como administrador Podemos seguir agregando El que de repente No está considerado En el telegram En el grupo Este puede Escribirle a Víctor Un mensajito O a mi persona Igual les agregamos Para poder estar Parte de este grupo De En este caso De directores Y UGEL SATIP Ya entonces Ahí Estimados directores Siempre debemos Llevar a la práctica Lo que vamos Aprendiendo Por favor Que no se quede Acá Que no Eso no No está bien Que nosotros Nos estemos También esforzando Para darles A ustedes Lo que queremos Es que llegue Finalmente En los estudiantes Que lleguen Los maestros Y eso Tienen que hacer Maestros Por favor Se los pedimos Para que podamos Ser parte No todos Ser parte De De esta red De docentes Innovadores Entonces también Por otro lado No es lo único Que hay Existen buenas prácticas Docentes También revisemos Y busquemos Ahí Y por otro lado También hay otros Otros concursos Que se van presentando Que también podamos Estar listos Y prestos Para poder Ser parte De Maestros Entonces si no hay Alguna participación O alguna pregunta Por favor Para poder pasar A Si alguien quiere Participar Para cerrar En todo caso Pasamos ya Vico Te voy a pedir Que podamos Compartir La La directiva Primero creo Me parece Y luego Compartir No sé Creo que Has armado También un PPT Vico Respecto A la Actividad Que viene Bien Estimados Directivos Entonces vamos A pasar Ahora A ver El proyecto Que también Como Como área De gestión Pedagógica Estamos lanzando La verdad Un poco Preocupada Por Porque Hasta ahora No se le da La viabilidad Y la importancia Y la relevancia Respectiva Hemos estado A la espera De que Ya sea firmada La directiva Y bueno Creo que hay ciertos Inconvenientes Que seguramente Ya ustedes También están Enterados Y bueno Hay algunos Aspectos Que tenemos Todavía A nivel De dirección De UGEL Y todo eso Todavía vamos A tener que Esperar Que eso se solucione Y de manera formal Con documento Para que podamos Seguir Con esto Falta la firma De esta directiva Que ya está lista Todo Entonces Pero igual Ya lo vamos A compartir Maestros Para que esto Lo podamos Seguir promoviendo Por favor Ya entonces Voy a pedir Este A ver Víctor O Carlitos Carlitos está Con problemas De audio No puede hablar Solo puede hacer Mímicas No más Carlitos Ahorita Ya yo lo estoy Compartiendo Ya Ya Ahí está El afiche A ver Víctor No Esa es PPT Ya Te explica Muy bien Colegas Reiterándole El saludo De la noche A cada uno De ustedes Vamos a compartir Como ustedes ven Ahí en la presentación La UGEL Satipo A través del área De gestión pedagógica Y la estrategia En el caso Nuestro De Aprendo En Casa Con mi familia Hemos elaborado El proyecto Educativo Satipo Y la aventura De aprender En familia Con el eslogan O el tema Motivador A ver si me sale En familia Y sin estrés Venceremos Al COVID De una vez Buena Vico La lectiva Número 004 2020 Como ustedes Pueden ver Colegas maestros Ya está elaborada El título es Normas Para la organización Desarrollo Ejecución Y evaluación Del proyecto Satipo Y la aventura De aprender En familia En ese sentido Vamos a ver Cuál es la finalidad Este proyecto Tiene Perdón Esta directiva Tiene la finalidad De garantizar La organización Ejecución Y evaluación Del proyecto Educativo Satipo Y la aventura De aprender En familia En todas Las instituciones Educativas Públicas Y privadas De educación De educación Básica En el ámbito De nuestra UGEL De Satip El objetivo De esta De este Proyecto En realidad Es promover Las actividades Que generen La unidad Familiar Y el soporte Emocional En este contexto De aislamiento Social Desarrollando La expresión Oral La expresión Artística Promoviendo Vida Saludable Responsabilidad Ciudadana Frente a la Pandemia Y el hábito Elector En las Familias A través De este Proyecto Que ya hemos Mencionado Que es Satipo Y la aventura De aprender En familia En el ámbito De la UGEL Satipo Tenemos Cinco Objetivos Específicos Los cuales Van a Derivar Cada uno De ellos En una Estrategia El primero Es Promover El desarrollo De las Competencias Comunicativas Orales De las Familias Mediante La expresión De los Sentimientos Y emociones Que se vienen Viviendo En estos Tiempos De aislamiento Social A través De la Declamación Y la Poesía Coral Familiar Así También Canto Familiar O canto En familia Cambiando Las letras De las Canciones O adecuándolas Teatro Y Narración Oral Primero Objetivo El segundo Objetivo Específico Que también Va a Terminar En una Estrategia Es Desarrollar El arte Y la Creatividad De las Familias Mediante La expresión De los Sentimientos Y emociones En el Aislamiento Social A través Del dibujo Y la Pintura El tercer Objetivo Específico Es Desarrollar Las habilidades Sociomotrices Asumiendo Asumiendo Una Vida Saludable Y Bienestar Personal Y Familiar A través Del desarrollo De ejercicios En familia Coreografía Familiar Gimnasio Familiar Juegos Tradicionales Juegos Alternativos El cuarto Objetivo Específico Es Promover El hábito Lector En las Familias A través De los Treinta Minutos De oro Para leer En familia Esa es Una Actividad Que ya Todos Lo Conocemos Y Tertulia Literaria Generando El espacio De lectura Horario De lectura Lemas Y Productos En los Portafolios Finalmente El quinto Objetivo Es Desarrollar Las habilidades Blandas Gestionar Las emociones Y habilidades Sociales De las Familias A través De tips Jornadas Y Encuentros Mediante Videoconferencias Llamadas Videollamadas Del equipo De convivencia Escolar De la UGELSATIP Como vemos Colegas Estos son Los cinco Objetivos Específicos Que como Vuelvo a decir Van a Derivar Cada uno De ellos En una Determinada Estrategia Dentro De las Disposiciones Generales Que tiene Esta Directiva Hemos Considerado Lo siguiente La Unidad De gestión Educativa Local De SATIPO A través Del área De gestión Pedagógica Es la Responsable De normar Monitorear Y evaluar El proyecto SATIPO Y la aventura De aprender De aprender De aprender En familia Esta Actividad Se desarrollará En todas Las instituciones Educativas Públicas Y privadas Modalidades Y niveles De educación Básica También La participación De las familias De las instituciones Públicas Y privadas Es motivada Por los directivos Y docentes De cada institución Educativa Responsables De hacer cumplir Esta directiva O disposición Luego Las familias Podrán participar En cada estrategia Y o actividad Para lo cual Se sugiere Que puedan estar Asesorados Por un docente Otra disposición General Las familias Deben tener en cuenta Que para su Participación En cualquiera De las estrategias Y actividades Deberán participar En la cuarta Estrategia De manera Obligatoria ¿No? La aventura De leer en familia O sea Revisar los 30 minutos De oro Para leer en familia Y o Las tertulias Literarias Dicha participación Será corroborada Con el informe Del directivo De la institución Educativa Esta parte Es muy importante ¿No? Este es un requisito Que deben tener Las familias Que van a participar En cualquiera De las estrategias Que vamos a mencionar De tal manera De que El director Sea el que Corrobore O Confirme Que la familia Que va a participar En la estrategia Está también Participando De manera Necesaria En 30 minutos De oro Para leer en familia Y o Las tertulias Literarias Luego Luego también Ponemos aquí Lo siguiente La participación Será en forma Virtual A través De la grabación Original del video Sin editar El cual Deberá tener Claridad visual Y auditiva Pertinente Eso también Eso también es muy importante Esta parte De la quinta Disposición ¿No? Como estamos En el En el aislamiento Social Cuarentena Y todo Estamos realizando En la modalidad Distancia Todo se va a realizar En forma Virtual Por el momento Y entonces Lo que necesitamos Es que la grabación Que van a Enviar O a inscribir Debe Estar sin editar Pero Con la claridad Visual Y auditiva Pertinente ¿No? Luego Esta sexta Disposición También es importante Para la participación En la estrategia Y actividad O estrategias Y actividades La familia Podrá estar Compuesta De las siguientes Formas Estas son las opciones En las que Las familias Pueden participar ¿No? Entonces aquí Pueden participar Padres E hijos O sea Una familia Completa Digamos así ¿No? Que tiene Los dos papás Y digamos Varios hijos ¿No? Dos o más Luego pueden participar También La mamá E hijo O hijas ¿No? En el caso de que No esté el papá En la familia Pueden participar El papá E hijo O hijas ¿No? En el caso de que No esté la mamá Puede participar También el abuelo O la abuela Y los nietos ¿No? Y puede también Participar El abuelo O la abuela Padres E hijos En el caso de que Tengamos toda una familia Tengamos toda una familia Más grande ¿No? En la que están también Los abuelos En la casa Y también puede participar En este último caso El apoderado Y el estudiante En este caso Cuando no está viviendo Con el papá O la mamá ¿No? Puede ser el tío Uno del hermano mayor Que se yo Que esté a cargo Del estudiante Como vemos Esas son las Disposiciones generales Para la participación De las familias Ahora veamos De los participantes Tenemos Dos consideraciones Aquí En el caso De los participantes El primero es Que en el desarrollo De las estrategias Y actividades Podrán participar Todas las familias Cuyos hijos Se encuentran Matriculados En las instituciones Educativas públicas Y privadas De educación básica Obviamente Estamos hablando Del CIAGIE ¿Verdad? Luego Las familias Deben tener en cuenta Que para su participación En cualquiera De las estrategias Y actividades Deberán también Participar En la cuarta Estrategia De manera obligatoria Esa ya la dijimos También En la parte anterior Y El tercero Es que las familias Podrán inscribirse En varias actividades Pero Si llegaran A la etapa final Tendrán que elegir Solo Su participación En dos de las actividades Respecto A las fases Hemos elaborado En este caso Tres fases La primera fase Que es la preselección De la participación De las familias De cada estrategia Y actividad Está considerándose Entre las fechas Del 24 Al 28 De agosto ¿No? Y los responsables Para esta primera fase Está la UGEL SATIPO Específicamente El área De gestión pedagógica Y Ustedes Como directores O directivos De la institución Educativa La segunda fase Que es ya La fase Semifinal Está considerada En las fechas De 21 Del 21 Al 26 De septiembre Y El responsable Ya es La UGEL SATIPO Y finalmente La tercera Y última fase Que es la fase final Valga la redundancia Está Pues Considerada Entre las fechas Del 2 Al 9 De octubre El responsable De la UGEL SATIPO En este caso En la fase final Estamos considerando Dos opciones Una primera opción Que va a ser la final En vivo Por las redes sociales Vía Zoom Si continuamos En esta estrategia De educación O de enseñanza A distancia Modalidad a distancia Y hay una opción 2 Que le hemos denominado La FESTI Familia SATIPO Y la aventura De aprender En familia Que podría desarrollarse En una etapa Presencial Ya esto Vamos a ver De acuerdo A cómo se dan Las condiciones Para poder optar Por una O la otra Opción De la inscripción En el caso De la inscripción El director De la inscripción Educativa Será el responsable De inscribir A la familia En la estrategia Y actividad Y actividad elegida Previa La verificación De la participación De la familia En la cuarta Estrategia De la aventura En familia O sea En 30 minutos De oro Que es una actividad O en la otra actividad Que es Terturias literarias La segunda La segunda Consideración Que tienen que tener Para la inscripción Es lo siguiente La inscripción Deberá considerar Ficha de inscripción Una ficha de inscripción Ficha de autorización Por parte De la familia Para su publicación Porque como van A enviar Un video Entonces tenemos Que tener la autorización De la familia Para publicar Ese video Grabación Del video Subido al Facebook Del concurso Y el respaldo Del URL O sea El enlace En otras palabras Al correo Y aquí tenemos Cómo están las fechas Para la inscripción Desde el 29 de junio Hasta el 31 de julio Estamos poniendo Las fechas Para la inscripción De las familias La fecha de confirmación De la inscripción Por parte De la UGEL O sea De nosotros La haremos El día 20 de julio Ya teniendo Toda la La lista De quienes Se hayan podido inscribir Las familias En este caso El Facebook Del evento Satipo Y la aventura De aprender En familia La dirección Ya está considerada Aquí Ahí está Ustedes pueden ver H Tcps ¿No? W Facebook Grupo.com Grupo 2828 Y todo el número Que está ahí Vamos a publicarlo También Para que puedan En ese link O en ese enlace Y el correo electrónico También Que está ahí En la parte de abajo Satipo Satipo Aprende En familia Arroba Gmail Punto com Para Poder Este Inscribir A las familias Es necesario Tener En consideración El orden De los datos ¿No? Para la publicación Y aquí tenemos Un ejemplo Dice Primero hay que poner La UGEL Satipo Luego el nombre De la institución Educativa Aquí dice el ejemplo Vencedores de Junín El distrito A donde corresponde La institución Educativa Que en este caso Estamos poniendo Como ejemplo Satipo La estrategia En la que va a participar La familia En este caso Estamos poniendo Por ejemplo Va a ser Exprésate en familia Es una de las estrategias La actividad De la estrategia Debo mencionarles Que cada estrategia Tiene Varias actividades ¿No? Entonces hay que poner La estrategia Y luego Especificar La actividad En este caso Como ejemplo Estamos poniendo Estrategia Esprésate en familia Actividad Poesía coral Luego El nombre De la familia ¿No? En este caso Estamos poniendo Como ejemplo Pérez Gómez Esta es la familia Pérez Gómez Los apellidos ¿No? Paterno y materno En este caso Del estudiante Luego El nombre Del estudiante Que está En la nómina Del Ciajie Y el título ¿No? En este caso Si es una poesía Pues el título De la poesía ¿No? Y luego Subir el video Luego Es necesario Repetir Aunque ya lo dije Al inicio De manera Enfática ¿No? ¿Cuál es el tema Motivador De nuestro Proyecto educativo? Dice En familia Y sin estrés Venceremos Al COVID De una vez Aquí están Los ejes temáticos ¿No? Fíjense ustedes Tenemos aquí Siete ejes En los cuales Está orientándose Todas estas estrategias Y actividades Entonces aquí Vemos Vemos que Uno de los ejes temáticos Es Cuidado de la salud El ambiente Y la sobrevivencia El otro Convivencia en el hogar Ciudadanía Y el bien común Bienestar emocional Uso del tiempo libre Aislamiento social Y migración La mayoría De estos ejes Son los que están Considerados también En la estrategia Aprendo en casa ¿No? Del Ministerio de Educación Luego Tenemos Vamos a describir Rápidamente Cada una De las estrategias Con sus efectivas Actividades Para que ustedes sepan Cómo está organizado El proyecto educativo A ver Veamos La primera estrategia Es Exprésate en familia A través De la declamación Poesía coral Canto familiar Teatro Y la narración Oral El objetivo De esta primera estrategia Es promover El desarrollo De las competencias Comunicativas Orales De las familias Mediante La expresión De los sentimientos Y emociones Que se viene Viviendo En nuestros tiempos De aislamiento social A través De estas actividades Que son Declamación Y poesía Coral Familiar Así también Canto en familia Teatro Y narración Y narración Veamos De manera Más Didáctica Aquí está La descripción De la Estrategia Dice Esta estrategia Exprésate Familia A través De la declamación Poesía Coral Canto Familiar Teatro Y la narración Oral Consiste en promover En las familias El desarrollo De las competencias Comunicativas Orales De las familias A través De la expresión De los sentimientos Y emociones Que se vienen Viviendo En estos tiempos De aislamiento social Entonces aquí Como ustedes pueden ver Tenemos Cinco actividades Propuestas Dentro De esta Primera estrategia Que a la vez Las cinco actividades Son Pero entran A concurso Entran a concurso Familiar La primera actividad Es declamación De la familia Cada integrante Aquí está enfatizando Una estrofa O sea Toda la familia Que se inscribe Tiene que participar En la declamación De manera activa La actividad Número dos Es poesía Coral Familiar En este caso La actividad De poesía Coral Familiar Es una Actividad En la que Es muy parecida A la declamación Pero la diferencia Es que Aquí Todos Expresan De manera Oral De manera Conjunta De manera Conjunta No como De aclamación Que va Por turnos Y tiene Toda una Estación De coreografía Y todo Ya está En la directiva Todos los Criterios De evaluación La actividad Número tres Es canto Grupal De la familia También acá Tiene Cada uno De sus Considerandos Y sus criterios De calificación Actividad Número cuatro Teatro De la familia Actividad Número cinco La narración Oral Andina Y amazónica De mitos Leyendas Costumbres Tradiciones Etcétera Entonces Como ven aquí Nuestra primera Estrategia Que es Para el desarrollo De competencias Comunicativas Orales De las familias O de las familias Tiene pues Cinco actividades En las que pueden Participar Víctor Antes Ahí nomás Déjalo A ver Anterior Sí Quiere decir Estimados Directores Que no necesariamente Vamos a decirle A las familias Tienes que participar En declamación En poesía Coral Canto Teatro Narración No es que Cada familia Va a participar En todo Lo cierto Lo que tiene que Elegir Es la familia De repente A mí me gusta O la familia No le gusta La declamación Ya Elige declamación De repente Otra familia Pero sí También puedo Hacer canto Ya Puede participar También en canto O sea No está obligado La participación De una misma Familia En todas Si no Pueden ellos Elegir Pero el requisito Ya lo dijo Ahí bien claro De que se tiene Que desarrollar La estrategia Cuatro Que es todo Lo que tiene que ver Con 30 minutos De oro Y también Lo que es Y o tertulia literaria Dice ahí Entonces eso Hay que tener En cuenta Por ejemplo Los niñitos También pueden Participar En la narración Oral Andina Y amazónica De los mitos Leyendas Costumbres Tradiciones Aquí por ejemplo Recoger De los abuelitos De los sabios De la comunidad Recoger Algunas De estas Leyendas Mitos Tradiciones Y poder narrarlo Pero narrarlo También en familia Ya todas las actividades Se hacen en familia Todos tienen que participar En este caso De acuerdo a las A los considerandos Que ya se ha dado En lo que es participación Entonces ahí Motivemos A nuestras Familias De nuestras Instituciones educativas Aquí tienen Para ellos Elegirlas De las opciones Incluso las que vienen En adelante A ver Vico Continuamos Sí muy bien Entonces queda claro De que Son cinco actividades De esa primera estrategia En la que las familias Pueden elegir Cualquiera de ellas Cualquiera de las actividades De acuerdo a A cómo ellos Tienen sus gustos Talentos Qué se yo Bueno La segunda estrategia Es Exprésate familia A través del dibujo Y la pintura Es el nombre De la segunda estrategia El objetivo El objetivo de esta Es desarrollar El arte Y la creatividad De las familias Mediante la expresión De sus sentimientos Y emociones En el aislamiento social A través Justamente De estas actividades Del dibujo Y la pintura Entonces Aquí tenemos Dos actividades Que son Dibujo Con lápiz Carbón Se está enfatizando Que debe ser Solo con lápiz Carbón Y La actividad Siete O sea La segunda actividad En este caso De la segunda estrategia Que es pintura Dos actividades Dibujo Y pintura Cada una de ellas Al igual que las otras actividades En la directiva Están Enfatizándose Cuáles van a ser Los criterios De evaluación Para que tengan en cuenta Cada una de las familias Al momento De su participación Seguimos acá Tercera estrategia Se denomina Actívate en familia Mostrando tu talento Esta tercera estrategia Tiene como objetivo Desarrollar Las habilidades Sociomotrices Asumiendo una vida saludable Y bienestar personal Y familiar A través del desarrollo De actividades físicas En familia En este caso Baile coreográfico Familiar Los juegos Tradicionales En familia ¿No? Como ya Los conocemos Nosotros El trompo Canica Jazz Yo-yo Mundo Saltasoga Ligas Kiwi Cocos Sacachapa Tiro de flecha Palo en cebal En el caso de las comunidades nativas ¿No? Chotanca Etcétera Tantas otras actividades Que bueno No le hemos considerado aquí Que seguramente Las familias La practican O lo han dejado De practicar ¿No? Y sería un Buen motivo Para volverlas A practicar Los estudiantes Y la familia Darán a conocer La creatividad Haciendo partícipe A toda la ciudadanía De los talentos De nuestros estudiantes Y su familia Como una actividad cultural Y de sano Esparcimiento ¿No? Esa es otra De la Del espíritu De este proyecto ¿No? Que lo que se quiere Es que Sea A modo de Esparcimiento De recreación De familias Que puedan realizar Estas actividades Como podemos ver aquí En esta tercera estrategia Se han considerado Tres actividades Esta tercera estrategia Que es Actívate en familia Mostrando tu talento Indica que Las familias Puedan participar En la actividad De juegos tradicionales Como es el tronco Canica Jazz Yoyo Mundo Saltasoga Etcétera Etcétera Todas las que hemos mencionado Pero aquí Hemos puesto Algo también importante ¿No? Esta actividad Número 8 Que es la primera actividad De la tercera estrategia Deberá ser un requisito Para participar En las otras estrategias O sea En la Perdón En las otras actividades En la actividad Del baile coreográfico familiar O en la actividad De actividades físicas En familia Donde todos Participan Desarrollando una rutina De ejercicios En familia Aquí vemos Tres actividades Pero la primera Debe ser requisito Para participar En las otras dos ¿Se dan cuenta? O sea La familia debe demostrar Que efectivamente Está practicando Algunos de los juegos Algunos de los juegos Tradicionales Para poderse inscribir En el baile coreográfico familiar O en las actividades físicas En familia ¿Ya? Entonces aquí Como dice La descripción De esta tercera estrategia Permite el desarrollo De la coordinación motora El equilibrio Destrezas simples Y complejas Y postura adecuada En tiempos De inamulidad social Y el fortalecimiento De los lazos familiares Obviamente Lo que queremos también Es que Seguramente Al igual que nosotros No estemos Pasivos En nuestras casas ¿No? Sino que busquemos Un tiempo Y un espacio Para poder también Realizar actividades físicas ¿No? Entonces esto es muy importante Entonces Tercera estrategia Ya está Vamos a la cuarta estrategia Se denomina Reto lector Satipo Y la aventura De leer en familia 30 minutos de oro Para leer en familia Y textura literaria Antes de Explicarles Sobre esta cuarta Estrategia Voy a enfatizar De que Las tres Estrategias Que ya hemos Explicado Están Para que las familias Puedan participar A modo de competencia O concurso La cuarta La cuarta estrategia Comunicativas Comunicativas Promoviendo el hábito Lector En las familias A través De los 30 minutos De oro Para leer en familia Generando el espacio Y el horario de lectura Lemas Y productos Que serán Evidenciados En los portafolios Familiares ¿No? Y también Participar En el reto familiar A ver Veamos acá Esta estrategia Satipo Y la aventura De leer en familia En este caso 30 minutos de oro Para leer en familia Consiste en promover El hábito lector En las familias Generando en casa El espacio Y el horario de lectura Como hemos visto Ahí en el objetivo ¿No? Así también Podrán participar En el reto familiar Donde la familia Podrá compartir Una foto O un video O ambas cosas ¿No? Del reto familiar Asumido Texto que están leyendo Y por qué eligieron Leer ese texto ¿No? En qué momento Se reúnen para leer ¿Dónde leen? ¿No? ¿Cómo se organizan Para hacer esa lectura familiar? ¿Qué sé yo? Entonces Además pueden desarrollar Como estrategia La tertulia literaria ¿No? Una vez leído un texto Pueden hacer La tertulia ¿No? De lo que han leído Entonces En ese caso Esta estrategia Que considera Dos actividades Como ya les hemos indicado Además que son requisitos Para participar En las otras estrategias Una de ellas Es 30 minutos De oro Para leer en familia Que seguramente Ya todos lo conocemos Porque es una actividad Que venimos realizando Ya desde años anteriores Y luego La tertulia Literaria Familiar También Esta es otra actividad Que también es muy importante ¿No? Cuando ya se llega A un determinado nivel De lectura O de comprensión En todo caso Se puede hacer Esta actividad De la tertulia Literaria Entonces Volvemos a enfatizar Esta cuarta estrategia Es requisito Para participar En los concursos ¿No? Digamos así De las otras estrategias Víctor Promoviendo Y se ha presentado Y se ha presentado Es más Una propuesta Para la lectura Y a nivel Del Ministerio De Educación Y ahora Ya está viniendo También una propuesta De lectura Incluso Podríamos ingresar Cuando entramos A la plataforma De Aprendo En Casa Ahí hay una opción Para poder Hacer Compartir Diversas lecturas Que nos está Proporcionando También el mismo Ministerio De Educación Entonces Ahí Esas podemos Descargar Compartirlas Etcétera Y los que Tienen el acceso A la conectividad Lo puedan También tomar en cuenta Pero los que no Igual Seguimos promoviendo Con los textos Que hay en casa Acá no hay algo Estricto Si no es Con lo que hay en casa Habrá de repente Algún periódico Habrá Algún texto De consulta Habrá un texto Una biblia Habrá Cualquier lectura Siempre tenemos En casa Y eso Las familias Hay que seguir Promoviendo Para que puedan Seguir platicando Claro La antología literaria Decía que Pueden tener Así es También eso Algunas instituciones Por ejemplo Han proporcionado Esos textos De antología literaria Y lo están haciendo Como una Una acción De poder seguir Con la lectura En la familia Vamos Vico Sigue Entonces ahora Vamos con la Quinta Y última Estrategia Que estamos Considerando En este Proyecto Educativo Satipo Y la aventura De aprender En familia Se denomina Gestionando Nuestras emociones Y habilidades Sociales En familia Esta quinta Estrategia Tiene el objetivo De desarrollar Las habilidades Blandas Gestionar 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 Las emociones Y habilidades Sociales A través Del apoyo De los psicólogos Y La especialista De convivencia Que tiene Nuestra OJEL Que podrán Brindar El soporte Emocional A las familias Que vienen Participando De este Proyecto Educativo Como bien Podemos Observar La descripción De esta Estrategia Nos dice Que gestionando Nuestras emociones En familia Consiste en Promover El desarrollo De las Habilidades Blandas Gestionar Las emociones Y las Saludidades Sociales A través Del apoyo De los psicólogos Que cuenta La OJEL Aquí tenemos Tres actividades Que hemos Considerado Una de ellas Se denomina Difusión En las redes Sociales De las herramientas Y tips Sobre Soporte Emocional Para las Familias Entonces Esto Se va a hacer Mediante Las redes Sociales Se brindará Diferentes Herramientas Para el manejo De estrés Tips De autocuidado Emocional Y otros En referencia A soporte Emocional Aquí lo que Estamos Enfatizando Es el soporte Emocional Que tienen Que Tener Las Familias Por eso La actividad Se denomina Difusión En las redes Sociales De las herramientas Y tips Sobre soporte Emocional Para las Familias La Otra Actividad La actividad Número 14 Ya de pronto Son las Jornadas Y encuentros Familiares Sobre Cómo Gestionar Las emociones Y habilidades Sociales De igual manera Estas jornadas Y encuentros Familiares Se van a Realizar Mediante Videoconferencias A través Del Zoom Una Transmisión En vivo Por el Facebook Videollamadas Y también Llamadas Telefónicas Que brindará Del Acompañamiento Psicológico En este caso También Realizado Por los psicólogos Por el equipo De psicólogos Que va A contar La UGEL Ya la Psicóloga De convivencia En este caso De la UGEL Está ya haciendo Las coordinaciones Necesarias Para contar Con todo un equipo Quienes se van a encargar De realizar Esta actividad Y finalmente La actividad Número 15 Que es la De elaborar Diversos productos Que permitan Gestionar Las emociones Según la orientación Del equipo De soporte De la UGEL Satip Se realizarán Manualidades Con materiales Que se cuenten En casa Y esto A mejorar Su estado Anímico Pelotitas Antiestrés Títeres De medias Limpias Por favor Que no estén Sucias Manualidades Terapéuticas Y probablemente Otros Que se pueda Considerar Entonces Esas son Las cinco estrategias Como pueden ver Ustedes Tres de ellas Son para que puedan Concursar Las familias Y las otras dos Es de Digamos De Participación De las familias Dentro de sus casas La última Es para Brindar Soporte Emocional Muy bien Y aquí Tenemos Algo Importante Que se va a Considerar De manera General Para todas Las actividades Que van a ir A concurso La calificación De los participantes Se calificará De acuerdo A los siguientes Criterios E indicadores Por eso aquí Está aplicado A la primera Segunda Y tercera Estrategia Los puntajes Van del Uno Al cuatro Y es En En ese orden ¿No? En inicio En proceso Logro esperado Y logro destacado ¿No? Tenemos Similar Este Hemos tomado Esta situación Similar a lo que A la calificación Que se Realiza En los juegos florales También Escolares ¿No? Que hace Estamos promoviendo En este Proyecto Educativo Que la hemos Denominado Satipo Y la aventura De aprender En familia Entonces Maestros Como les decía En esta directiva La número 004 Están Cada una De las consideraciones Que hay que tener Para participar En cada una De estas estrategias Así también Los cuadros De Criterios E indicadores Más Los puntajes Por cada uno De los Indicadores Para que Las familias Que desean Participar En cualquiera De esas actividades De las De las Tres estrategias Puedan Saber Qué es lo que Se va A evaluar ¿No? O qué es lo que Los jurados Calificadores Van a Evaluar Para su Participación Bien Con esto Yo termino La explicación Nos viene Nuestra Rode Combinaste Con las Otras partes También que son Importantes Respecto a esta Directiva Ya A ver Entonces Gracias Vico Lo hemos Pasado A lo que Es el PPT Y ahí Están Los aspectos Importantes Que debemos Saber Entonces Maestro Solamente Estamos a la Espera De la Firma De nuestra Directiva Porque ya Creíamos Que para hoy Día Debería Estar Lista Pero bueno Estamos a la Espera Vamos a hacer Toda una Competencia Un concurso En relación A la Declamación El canto El baile Y la música Instrumental Que también Ya lo teníamos Listo Está prácticamente Lista la Directiva Lista El afiche Pero lamentablemente A veces Pues como Bueno Nosotros somos Especialistas De un área Y esto deben Nacer desde La UGEL Y a veces No hay esa De repente Iniciativa O respaldo Que se pueda Tener Y hasta ahora No hemos tenido Hemos pedido Una coordinación Una reunión Para poder Hacer Esto de manera Agradable Para nuestros Maestros Y todo Pero lamentablemente Hasta ahora Bueno Hay situaciones Que están pasando Seguramente Y no se nos ha Convocado Entonces Estaremos a la espera Para poder Comunicarles Pero ya ustedes Son conocedores De todas Estas actividades Me gustaría Escucharle a Carlitos No sé cómo Vamos a escucharle Porque él está Con Con Este Ya Carlitos Lo que puedes hacer Es llamar Y yo lo transmito Acá A ver Llama Y luego Va a pasar acá Como que yo estuviera Hablando Carlitos Tal vez También tiene Alguna Alguna Aporte Entonces Estimados Directores Yo creo Que ya está Claro Las actividades Y motivemos A nuestras Familias Que puedan Inscribirse O que puedan Ustedes Tener a bien Inscribir En algunas De ellas Que De repente Sean De gusto ¿No? También Algunos Tienen talento Pues en Respectivos Disciplinas O áreas O actividades Que estamos Mencionando Entonces Normal Pueden Hacer Pero Si o si Lo que es La lectura Seguimos Promoviendo Lo Está Como un requisito Que está Bueno Aunque no Debería Ser Pero Si pues Hay que Promoverla De cualquier Forma Y buscamos Las estrategias Si de repente Hubiera Alguna Pregunta Tal vez ¿No está Se ha Comprendido? Miren Esto Mismo Pueden Ustedes Usar Incluso También Como un Proyecto O como Bueno Como una Iniciativa Pedagógica Si ustedes Lo van Desarrollando En las Familias Y esto Va Promoviendo Justamente Lo que Estamos Queriendo Y Este También Si analizamos En nuestro Contexto Hoy en día Toda la familia Va aprendiendo Si se han dado Cuenta Para que el niño Pueda entender En lo que es Inicial y primaria El papá y la mamá Están ahí ¿No? En algunos casos Mamá En algunos casos Papá Tal vez En algunos casos Ambos Pero ahí están Y aprendiendo Igual En secundaria También Están compartiendo Con sus hijos Están compartiendo Entre hermanos Y creo que es un Aprendizaje De la familia ¿No? Y ustedes también Algunos que están Seguramente con sus hijos Igual ¿No? Entonces Este Es un momento Donde también Podamos rescatar Y justamente Aprovechar ¿No? Que la familia Siga creciendo Y siga aprendiendo Y siga desarrollando Pero en esta oportunidad De repente A manera de Un poco Este Relajarse Distraerse Divertirse ¿No? Porque están ahí Los juegos tradicionales Y qué importante Sería que todas Las familias Podamos estar Recordando Y desarrollando Esos juegos Tradicionales Tan bonitos Que de repente Antes lo compartíamos ¿No? Y eso sería interesante La maestros Entonces A ver Activamos nuestras Camaritas Por favor Ya para casi cerrar Estaremos Dándole cualquier Información Seguramente En estos días Habrá información Muy importante Y ya esta directiva La estaremos Compartiendo De manera formal Debidamente firmada ¿Ya? Entonces Este Bien Ya vamos a cerrar Si no hay ninguna Consulta Más De repente Yo creo que no ¿No? Entonces Seguimos motivando A nuestras familias Motivando a nuestros Maestros También para que puedan En este caso Seguir desarrollando Estas actividades Y estrategias Maestros En nuestros Estudiantes Y familias Bien Tomamos las evidencias Vico Por favor Vico Carlitos A ver A ver Falta Sus cámaras Creo A ver Vamos a esperar A ver Activen Activen su cámara Teodoro Esther Aunque Esther Este Está con Pia Manu Pia Toribio Se acaban La batería Ah Ya Ya A ver A ver A ver A ver A ver Si Mientras van Activando sus cámaras Este Amigos Como han visto Este proyecto educativo No Casi No los está Incluyendo ustedes En la cuestión De inscripción Todo eso Solo queremos Que corroboren Que sus familias Están participando En la cuarta Es los 30 minutos De oro Porque lo demás Nos vamos a encargar Nosotros De la selección Y todo eso Lo único que queremos Es que ustedes Una vez que ya tengamos Este lanzamiento De la directiva Es que lo difundan A A todas Familias A lo más que puedan Para que Ellos sean los que se interesen En participar En este En este proyecto Por ahí Alguien estaba Haciendo la pregunta No quiere De los premios Dice Que Justamente Creo que Esa es La La dificultad ¿No? Ahorita Como bien Bueno Nos han Dicho Nuestros jefes Tanto Director Y como De AGA Y de AGI Que Todos los presupuestos Se han recogido Todos se han llevado No hay nada Cero soles Entonces Es por ese motivo Tal vez que hasta ahora La directiva No ha Podido Salir Pero bueno Yo tengo las esperanzas De que esto Sí o sí Tiene que salir Porque ustedes Se están dando cuenta De la importancia Que tiene Es más Cada vez que yo En la radio Lo venía difundiendo Y promoviendo Hasta me han estado Llamando De Trujillo De Puno De Cajamar Que me han llamado Para yo Pasarles Este proyecto A fin que las Municipalidades Lo puedan desarrollar Miren Entonces yo Creo que Es importante Que podamos promover Y que todos Seamos parte El día de mañana Es más Nosotros A pesar que Bueno No es específicamente Nuestra función Pero con Carlitos Estaremos yendo A tocar las puertas A la municipalidad Para ver Otras formas De también Este Cómo gestionarlo Y tal vez también Sea parte Esto Nuestra municipalidad Entonces estaremos En eso maestros Tenemos la fe Y esperanza De que esto Sí se va a desarrollar Pero seguimos Promoviendo Porque sí o sí Tenemos que desarrollarla Y veremos Otros medios Tal vez Pero igual Sale esta Lo que queremos Es la firma Ya la firma Es lo que queremos Porque nosotros No podemos Firmar Esa directiva Ya Entonces eso es Lo que les puedo decir Bien maestros Sigamos adelante Siempre cuidando Nuestra salud Cuidando Nuestra familia También siempre Haciéndoles llegar Esas recomendaciones A los maestros Ya Haciendo nuestros saludos Y nuestro reconocimiento Siempre por todo el trabajo Que vienen desarrollando Maestros Ya Abrazos Y bendiciones para ustedes Cuídense por favor Cuídense colegas Cuídense Chao 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 Hasta mañana Hasta mañana Tomaste foto Vico La página 2 Sí La 2 No han activado mucho Su cámara Por eso está vacío Solamente está por ahí La maestra Cato Cuando se toma No sale la foto Del este ¿No? De lo que está oculto O bueno De los que no han activado Sus nombres No No sale Sus nombres Sí está saliendo Sí Ya Ya bueno Ya quedará Gracias Gracias maestro Ardiles De tiempo Lo veo al maestro Ardiles Maestro Nerio También está ahí Hay un maestro Jesús De qué institución Hay un Sí Hay un maestro también Wilfredo No sé qué institución Es Wilfredo Jorge ¿De qué institución es? Él es el director de Chabachipango Ah ya De Chabachipango Ya Ok Después había un tal Jesús ¿No? Chabachipango Buenas noches colegas Muy bien Tachita Descansa Tachita Ya estás Maestro Víctor Hasta mañana Maestra Rod Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Cuídense La verdad Ya Los felicito Este maestro Víctor Maestro Rod A los tres especialistas La verdad Los felicito Por el trabajo Por todo Que nos Nos innova De repente ¿No? Semana a semana Día a día Y este último proyecto Que están Envolcando La verdad Es muy significativo Maestra Rod Maestro Víctor Maestro Carlos Muy interesante Verdaderamente Señores especialistas Pero lamentablemente ¿No? Mi institución educativa ¿No? Son conocedores Hay todas esas ganas Pero Pero Tengo que hacer lo posible El día de mañana Estoy viajando Sí o sí estoy viajando A la comunidad Con mucho cuidado Y precaución Cuídate por favor Sí Con un carro particular Ya hasta la misma comunidad Estoy en este Maestro Rod Maestro Víctor Sí tengo que hacer ese esfuerzo Porque no es como uno Que de repente hace las cosas De repente Este maestro Rod La verdad Estoy lejos Y estoy en Satipo Estoy cerca Y sería otra cosa ¿No? Estoy aquí en Chupac Y todavía estoy En Chupac Una hora En la industria Y en la cancha Lamentablemente Tengo que hacer Este gran esfuerzo Sí maestro Tenga mucho cuidado Nada más Así es Más bien Sí maestro Víctor Más bien gracias Una vez más Los felicito Los felicito la verdad Por el trabajo Por el gran trabajo Que hacen ustedes Señores especialistas La verdad Gracias Hasta mañana Maestra Rod La verdad Una vez más Les felicito Marquen una diferencia Comparación De los otros Sugerís Gracias maestro 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 Over Necesito tu número Telefónico O si tienes Por favor Me llamas Over Ok Gracias maestro Rod No estamos en la presquiso Efectivamente agradecido Profesora Rod Carlitos Víctor A todos Sin ninguna excepción Buenas noches Pájara en cama Pájara en cama Pájara en cama Pájara en cama